¡Suscríbete! Alberto se forma antes frente a las Carolinas y se está moviendo prácticamente rozando la costa para después adentrarse más en el océano Atlántico. Lluvias en la República de Cuba, también en la península de Yucatán, algunas lluvias por este sistema que ha permanecido durante varios días. Estable, bastante estable el tiempo en el resto del territorio nacional con poca nubosidad, pero lo más importante ahora que no lo tenemos aquí en la imagen del satélite es la formación de un nuevo ciclón tropical en el Pacífico Oriental. Este se encuentra en la mañana de hoy a unos 835 kilómetros casi al sur de Acapulco. Se está formando apenas es una depresión tropical con vientos máximos de 55 kilómetros por hora, pero lo estamos observando con mucha atención porque en un futuro, futuros 2, 3 días, pudiera empezar a organizarse mejor y convertirse en un huracán en esa región. Veamos qué va a pasar hoy en la zona metropolitana. En general aquí en nuestro estado continúa habiendo algo de nubosidad. En la tarde pudieran ocurrir algunos chubascos y la temperatura bastante alta. Pero veamos si en la zona metropolitana hoy vamos a tener temperaturas muy elevadas, 33, 34 grados por la tarde, 18, 19 grados en el amanecer del día de mañana y habrá combinación de nubes y sol. Para la zona de Lagos de Moreno igualmente la temperatura muy elevada en la tarde, 35 grados, 15 en el amanecer del día de mañana. En Colotlán la temperatura muy alta en la tarde, 35, 36 grados, 15 mañana amaneciendo. Y para Ciudad Guzmán igualmente temperaturas del orden de los 35 grados por la tarde y en el amanecer 16. Para Puerto Vallarta esperamos también temperaturas de 29 grados, no tan elevadas como en el interior, pero sí ya algo calurosas, 22 en el amanecer de mañana. Y en Los Ángeles también hace calor, el cielo bastante despejado, 80 grados Fahrenheit por la tarde y 60 mañana en el amanecer. Los próximos tres días en la zona metropolitana el tiempo va a variar muy poco. Seguirán las temperaturas elevadas, temperaturas muy altas en la tarde, del orden de 34 grados, 18, 19 grados en el amanecer. Y en Los Ángeles variación del tiempo, mañana tendrán 80 grados igualmente, igual que al día de hoy, 61 en el amanecer. Pero después comenzará un descenso a partir del miércoles, 77, 60 grados, 70 grados Fahrenheit para el jueves. O sea que ya vuelve otra vez a sentirse fresco en Los Ángeles y 57 en el amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. ¡Gracias!